El proyecto de acuerdo por medio del cual se exoneraría del pago del impuesto predial a los cientos de familias que debieron evacuar sus apartamentos por riesgo de colapso, fue presentado al Consejo de Medellín después de un minucioso análisis por parte de la administración local. Este es un acuerdo que filosóficamente lo que busca es trazar y definir una ruta para estos casos, o Dios no lo quiera por ningún motivo, para casos futuros en los cuales ciudadanos se vean afectados en su patrimonio inmobiliario, en su patrimonio de bienes raíces. Una vez aprobado el proyecto de acuerdo, las familias de unidades residenciales como Continental Towers, Asensi, Colores de Calasania, entre otras, estarán exentos del pago de este impuesto y de los intereses de mora, sin embargo, tendrán que asumir el cobro generado hasta la fecha. Normalmente las normas tributarias no pueden ser retroactivas, es decir, que lo que nosotros tengamos causado hasta hoy, pues muy probablemente lo tenemos que asumir porque así es la legislación tributaria de este país, sería de aquí en adelante. El proyecto de acuerdo también contempla mecanismos para la exoneración del pago de ese impuesto a ciudadanos que, como las víctimas de CDO, no puedan gozar de sus bienes por motivos ajenos a su voluntad.